Porque mi Lali Espósito no se conforma solamente con triunfar en televisión y en música. Ahora también lanzó su perfume y por supuesto hablamos con ella y esto nos decía. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un perfume, una fragancia tuya? Literalmente me levanté un día y le dije a mi mamá que me banca en todas y me ayuda en todas las locuras que se me ocurren. Le dije, mamá, quiero sacar un perfume. Me dice, pero no sabemos cómo es ese mundo, cómo se hace. Pero no sé, averigüemos, veamos la manera. Ayúdame, porque yo estoy con las grabaciones y tengo tiempos muy cortos. Así que mi mamá me empezó a ayudar, me empecé a ocupar, nos reunimos con este, con el otro. Y llegamos a la gente de Rap Style, que laburan de esto hace muchos años, la tienen muy clara. Yo ponía la parte estética y creativa y ellos ponían la fragancia y bueno, todo el mundo de distribuir un perfume que es complicadísimo, que ellos saben de eso como nadie. Así que hicimos una buena sociedad y nos encontramos acá presentándolo. No puedo creer, me acuerdo del primer día, de la primera reunión, de la primera vez que sentí algo, de la primer perfume y dije, me parece que es por acá. Y hoy ya está listo, no lo puedo creer. Tiene todo lo que a mí me gusta. Es una fragancia floral, esto sale en verano, así que es súper fresco. Y a la vez es dulce, tiene vainilla, tiene canela y tiene una cosa oriental muy fuerte. O sea, tiene una mezcla, una fusión muy rara y eso lo hace para mí diferente. Así que estoy muy contenta. Bueno, y cuando transfilás también sacás este... ¿Qué? Esto es mi vida ahora. Todo, yo voy a chivar esto. Yo voy a chivar el perfume, sigo, olvídate. A chiviar y a chivar. A chiviar y a chivar. El perfume, obvio. Más de esto, la niña rodó la película llamada A los 40 en Perú, así que este año no paró y creció muchísimo. Felicitaciones. Por supuesto, y enseguida vamos a escuchar a su novio del momento, Benjamín Amadeo, y a su compañera de elenco, Ángela Torres, que fueron a verla en esta nueva propuesta comercial.